Y este es Música Ecuatoriana, Sextadito Junior junto a Roco la Buda. En donde está el amor que un día me curaste, en donde están los besos y con pasión de ti. Incluible fue el destino que puso en mi vida, venció otro niño, pero de falsita. Comprende que los hombres a veces prefieren, amores de un día que muy pronto vuelve. Y este es Música Ecuatoriana, llores el requinto. El requinto de oro de Roco la Buda. ¡Sí, señor! ¡Nuestro! No es posible que tú me abandones, porque yo he quitado con otra mujer. Chico, aunque no puedo amarla, porque ya mi vida pertenece a ti. Incluible fue el destino que puso en mi vida, Música Ecuatoriana, Y ese otro cariño, que no me cancionar. Converde que los hombres a veces prefieren, prefiere, amores de un día que muy pronto vuelve. Y esto va con ese cantimiento, ese tarito y uno ocupa, la locura pura, sí señor. ¿Y cómo dice ese tarito y uno? ¿Cómo dice? Pablo fue el destino que puso en mi vida, venció otro destino de donde fue el cielo. Comprendente que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto vuelve. ¡Qué bonito!